La licenciada Stephanie Brewer, a nombre del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, nos va a dar las palabras. Para nosotros y nosotras, acompañar a todos ustedes en este evento. Y este año en particular les queremos compartir que hay un avance importante en un aspecto legal del caso de la denuncia de la desobesión forzada de los cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz. Como saben, la familia ha buscado y ha denunciado ahora durante 43 años, tanto a nivel local, estatal, federal y también a nivel internacional. Y llevamos ya varios años litigando la denuncia por la desobesión forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante un órgano internacional de expertos y expertas internacionales de distintos países. Y hace apenas dos semanas, esta Comisión celebró una audiencia sobre el caso. Se celebró en la ciudad de Lima, en Perú, y la Comisión escuchó los argumentos de las partes. Y como ya se mencionó, el Estado lo que ofreció fue una solución, fue una negociación, básicamente. Pero la Comisión dijo que no, que ve que ya están todos los elementos para resolver el caso, para emitir su sentencia, su informe sobre el caso. Este es un gran paso adelante en un proceso que ha sido un proceso largo, pero que es un elemento internacional que da más fuerza a la lucha aquí en México. No solo para lograr acceso a la justicia, en este caso, de la familia Guzmán Cruz, sino también para poner fin, para ir erradicando la práctica de la desobesión forzada, que está desafortunadamente muy vigente hoy en México. Entonces, este es fruto de la lucha de la familia y nos da mucho gusto y es un honor acompañarles en esa lucha. Entonces, muchas gracias.